Harto que conversar, hartos temas que compartir con cada uno de ustedes y vemos abordado en distintas aristas el tema de salud. Y hay algo muy importante porque este sábado, este 4 de marzo... ¿Marzo? Y mira ya, ya llegamos a marzo. No lo puedo creer. Sí, yo tampoco lo puedo creer, la verdad. No, 4 de marzo, sí es cierto. 4 de marzo, este sábado, se va a celebrar o conmemorar el Día Mundial de la Obesidad. Así es, Carlos, por eso es tan importante conversar este tema, educarnos ante todo, ¿cierto? Y tenemos un tremendo invitado que nos acompaña en el día de hoy, Carito. Nos acompaña Matías Sepúlveda, el cirujano del programa Alurión y vicepresidente de la Sociedad Sirena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Oye, ¿qué es un poco extenso? ¿Estenso el tiempo, pero bienvenido, doctor. Hola, Francisca, hola, Carolina, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muy buenos días. Oye, qué importante, por supuesto, hablar de este tema, Matías. Importante porque claramente Chile es uno de los países que ha incrementado, se ha incrementado el tema de la obesidad morbida, ¿no? Y lamentablemente, no solo, o sea, sobre todo en los niños y niñas. Y eso nos tiene muy preocupados a todos. ¿Cuál es el diagnóstico que haces tú de lo que está pasando en nuestro país? Gracias. Bueno, comparto la preocupación. La verdad que es un tema que se está transformando en algo cada vez más importante en salud, en salud pública principalmente, en la salud de todos los chilenos compatriotas. Y no solamente de Chile, sino que también del mundo. Chile está reflejando una pandemia que viene desarrollándose solapadamente y en silencio desde hace varias décadas. Yo te diría que en los 80 ya empezó principalmente en los países del hemisfero norte, pero ya nos está tocando nosotros con niveles muy preocupantes. Y no solamente porque la obesidad como el aspecto externo que nosotros vemos en una persona, sino que la obesidad está definida como el exceso de tejido adiposo grasa que tiene un impacto en la salud. Y ese deterioro en la salud que está pasando solapadamente, en silencio en las personas, es lo que más nos tiene que preocupar todavía. Por eso en los niños es un tema que se hace más relevante aún. Es muy relevante la verdad que lo estamos viviendo nosotros como sociedad y cada vez más en aumento, sobre todo en Chile, que lo veíamos en países quizás lejanos, tiempo atrás de Estados Unidos, quizás países un poquito más desarrollados, lo veíamos de lejos. Sin embargo, hoy lo vivenciamos a diario. Doctor, pero para entender, muchas veces asociamos solo la mayor cantidad de peso corporal o la obesidad con un tema de salud, nutrición y deporte. Sin embargo, hay algunos casos que ya eso se escapa. ¿Cómo se puede abordar ese tema? Mira, has dado en el clavo, porque efectivamente la alimentación saludable y la actividad física son pilares de una vida saludable. O sea, nuestra salud depende de que nos alentemos bien y que hagamos actividad física. Eso no se puede transar. Sin embargo, cuando la obesidad ya está instalada en una persona, se hace mucho más difícil revertirla solamente con estas medidas. Y es por eso que muchas veces las pacientes, una vez que han tomado la decisión de combatir la obesidad, fracasan y fracasan a uno y otro tratamiento. La obesidad en estos momentos, los pilares de los tratamientos son principalmente tres. Están las terapias conductuales, en que ayudamos a las personas a mejorar su relación con la comida. Por ejemplo, hay trastornos en que las personas se levantan a medianoche a vaciar el refrigerador. Esos son problemas psicológicos que tienen solución. Y luego tenemos los fármacos, que son de gran ayuda en este momento y cada vez hay fármacos mejores y que tienen con mejores resultados. Y por último, tenemos también los procedimientos bariátricos, como las cirugías y los balones intragástricos, que en este momento están dando mucho que hablar también. Porque la tecnología nos va ayudando, no solo a hacernos más seguros, sino que también a simplificar estos tratamientos. Claro, pero ya eso es cuando ya es más difícil, cuando ya es una situación un poquito más avanzada, ¿no? Con obesidad mórbida, en el fondo. ¿Ahí se aplicaría este tipo de procedimiento o una persona que tenga sobrepeso también podría acceder? Es que una persona que tiene sobrepeso es una persona que también va en vías a la obesidad. Y hay veces, como les está explicando, que en algunas personas estos cambios hormonales que se producen por el exceso de grasa corporal impiden que estas personas reviertan a través de métodos más simples, como la actividad física y la comida. Claro. Entonces, ahí también es donde tenemos un nicho en que se puede ayudar a estas personas a no llegar a la obesidad, revertirlo, volverlo a su peso normal con procedimientos menos invasivos, como un balón intragástrico, por ejemplo. Claro. Pero, como tú muy bien nos dices, cuando ya está instalada la obesidad y las enfermedades que están acompañando, a veces la cirugía bariátrica puede ser nuestro último y mejor recurso para tratarlo. Oye, doctor, antes de preguntarte un poco de las formas y de los diferentes tratamientos que hay, me gustaría saber y conocer y también atención para todos los televidentes. ¿En qué punto poner atención? ¿Cuándo pasamos de una situación a otra? ¿Cuándo es un simple sobrepeso? ¿A cuándo ya poder comenzar a pensar en una realidad o en otro tratamiento? ¿O decir, ya no bajo con nada? Bueno, efectivamente la obesidad hasta ahora se clasifica dependiendo de una relación entre el peso y la talla. Ya. Ya han escuchado hablar del índice de masa corporal, ¿no? El IMC. Toda la vida. Toda la vida. Bueno, eso es una relación que predice bastante bien la cantidad de grasa que hay en el cuerpo. Por lo tanto, la podemos utilizar para clasificar distintos grados de obesidad. Normo peso, sobrepeso, obesidad clase 1, clase 2, clase 3 y ahí para arriba. Sin embargo, actualmente ya está un poco más de moda el impacto que tiene el tejido graso en la salud. Por lo tanto, podemos tener personas que tengan un exceso de tejido graso, pero esas personas están saludables. Entonces, tal vez estas personas no son tan candidatas a hacer alguna intervención más radical como la que estamos conversando, como si las personas que ya les pueden tener la presión alta, ya pueden tener alteraciones en el perfil de lípidos, o el azúcar en la sangre, o el hígado graso, etcétera. Y ahí tal vez donde estas personas con el cuerpo un poco más grande, ya que estamos teniendo un impacto en la salud, es donde tenemos que ir a hacer algo. Ahí esta persona, por eso es bueno también estos chequeos anuales. Y ahí cuando nuestro perfil metabólico empieza a alterarse, a lo mejor ir a consultar con un profesor. Sí, Matías, ahora podemos analizar, yo sé que obviamente no es nutricionista, pero podemos analizar un poquito como el entorno o lo que nos lleva quizás de alguna forma a subir de peso, ¿cierto? Y a un nivel un poquito más avanzado el tema de la obesidad morbia, ¿no? ¿Será que la industria, porque uno siempre culpa a alguien, yo siento eso, como que uno siempre culpa a alguien, pero yo no pienso y digo, bueno, la industria alimentaria también, o sea, de poner en una mesa toda esta tentación de la vida a un precio súper bajo, a diferencia de productos que son quizás más saludables, súper elevados. Y lo quiero llevar netamente al supermercado, porque muchos me podrán decir, no, pero es que tú andas a la feria. Oye, pero el tiempo es súper sagrado. No sé si aquí hay ferias, yo estoy hablando como de mi región. Pero, no, porque yo vengo de la quinta región y ahí tenemos altas ferias. Entonces, a lo que voy yo es que claramente esta cuestión de que tú vas al supermercado y todo es más barato que antes, por ejemplo, la papa frita, o sea, todas las cosas que te importan más, verso una alimentación un poco más saludable que es más difícil de acceder, como en el día a día. No sé, ¿cuál es tu análisis con respecto a esa oferta que tenemos desde la industria alimentaria? Bueno, yo creo que has dado en el clavo, porque es una de las principales causas. Ojo, la obesidad es multifactorial. De factores psicológicos, de sociedad, de educación, la conspiración de las grandes industrias, que yo creo que es parte de las reglas del juego que estamos viviendo en este momento. Y efectivamente, mira, la historia viene así. La industrialización de todo, que empezó a fines del siglo XIX, empezó a llevar la posibilidad de llevar también los alimentos a la industria y hacer alimentos más baratos y que pudieran alcanzar para mucha gente. Eso nos salvó en el siglo XX de desnutrición infantil, desnutrición de las personas, muertes por hambre, a pesar de que en algunas partes del mundo todavía existe. Pero eso ahora se revirtió. Entonces, ese acceso infinito a esta comida con alimentos procesados, que, ¿cuál es el problema? Son muy fáciles de digerir. Yo casi no consumo energía cuando consumo estos medicamentos. Entonces, se absorben muy rápido, activan procesos hormonales que no estamos acostumbrados si la comida viniera de una verdura, de una fruta o de un producto animal más natural. Entonces, ahora, esto que en algún momento nos ayudó para sobrevivir como humanidad o como sociedad, ahora se revirtió. Exacto. Y ahora, en este momento, tenemos los peores índices de obesidad de la historia del planeta. Algo que jamás había ocurrido del siglo XIX para atrás. Entonces, efectivamente, es algo. Ahora, yo te voy a decir que se está empezando a entender también que es un mito esto de que la comida chatarra es más económica que la comida saludable. Lo que pasa es que probablemente en algunos lugares te la venden más cara o hay más presión también para que no sea así. Pero también la industria ahora se está yendo al veganismo. Todo tiene que ver con... Pero siempre un poquito más caro. Sí, sí. Como que ese plus es un poquito más caro. La idea de la feria también toca este otro tema importante, porque gracias a la pandemia, ahora nosotros con nuestro celular... Oye, alguien que me diga hasta la feria acá, por favor. Hasta la vega llega a la casa. Obviamente hay que pagarnos un poquito más. Pero yo te diría que más que la presión de la industria y todo, falta educación. Falta esta instancia en que podamos entregarle a las personas más herramientas para que tomen las mejores decisiones. Voy a nombrar que mi señora es coach de salud y ella me enseña a mí también y le enseño a sus pacientes dónde ubicar en el supermercado los mejores alimentos. Y dice que hay que evitar los alimentos que están en el centro del supermercado. Y... Mirá. Justo incluso por ahí. Dirigirse... Justo a uno de los automáticamente ahí. Efectivamente, los alimentos más saludables de los que quiero consumir a una persona, los no procesados, están en las periferias del supermercado. Mirá. Entonces ahí ya tienes un dato que les podemos... Hoy está bueno ese. Muy buen dato. Y deberíamos también tenerla tu señora acá y nos enseña un poco a comprar. Muy feliz, la señora. Oye, Matías, sí, está muy bueno. Matías, un poco volviendo al tema de los tratamientos, de cuando ya tenemos, accedemos y tenemos la relación de que ya no podemos efectivamente abordarlo con temas de alimentación y con un tema de deporte, de actividad física, el problema de obesidad. ¿Cómo lo hacemos y qué diferencias de tratamientos tenemos, por ejemplo, dentro de las cirugías u otro? Bueno, la cirugía bariátrica ya ha cumplido más o menos 70 años desde que empezaron los primeros experimentos. Entonces es algo que ya está bastante consolidado. A pesar de que hay distintos procedimientos, nosotros ya tenemos mucha información y mucha evidencia de cómo estos funcionan, en qué pacientes no funcionan y cómo hacer para evitar las complicaciones. La gracia es que la cirugía bariátrica ha evolucionado a tal punto en que en este momento es más seguro que hacerse otros procedimientos, como operarse la vesícula de urgencia, operarse la apéndice de urgencia. Ciertamente, mucho menos riesgoso quiere operarse del corazón, producto de las complicaciones de la obesidad y la diabetes. ¿Pero qué es la cirugía bariátrica? Yo me estoy tratando de imaginar. Son intervenciones sobre el tubo gastrointestinal. Por eso hoy tenemos distintos procedimientos dependiendo del tipo de paciente. La idea siempre es personalizar lo que mejor podamos a nuestros pacientes, pero la mayoría o todos tienen una intervención sobre el estómago. De alguna manera te cortan el estómago. Y te voy a hablar de los dos principales. La manga gástrica es el famoso corcheteo del estómago, que en realidad es sacar aproximadamente dos tercios o tres cuartos del estómago. El estómago es la bolsa grande que está en nuestro abdomen donde termina el esófago y antes de que empiece el intestino. Entonces sacamos gran parte del estómago y con eso restringimos la cantidad de alimento que podamos consumir. Pero no solo eso, sino que además eliminamos algunas células que producen hambre. Entonces las personas comen menos, pero no tienen hambre. Porque si yo te hago comer 200 cc cuatro veces al día de comida, probablemente vas a pasar con hambre todo el día. Pero con esta cirugía no se produce ese efecto. Y el otro es el bypass gástrico, que es un poco más complejo, pero que cortamos el estómago también chiquitito. Queda en un volumen de entre 50, 60 cc y lo conectamos directamente con el intestino. Lo que también produce algunas hormonas que producen saciedad. Incluso está demostrado que mejoran la diabetes. Entonces ahora tenemos además todo el capítulo de la cirugía metabólica que está diseñada especialmente para el manejo de la diabetes. Matías, tengo una duda, porque yo tengo conocidos que están en todo ese procedimiento. ¿Y cómo se...? O sea, porque está el tema psicológico también. Porque me pregunto, claro, tú dices como, bueno, ya, no me va a dar hambre. Pero si alguien siempre fue como súper hiperbueno para comer, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra ese equilibrio? Ya, el segundo mensaje importante aquí probablemente es el equipo multidisciplinario. Porque como les dije que la obesidad es una enfermedad multifactorial, tenemos que atacarla también con un equipo que aborde todos esos pequeños temas. O sea, el cirujano entra, opera, obviamente que lidera este equipo, pero también tenemos psicólogos especialistas, nutricionistas, kinesiólogos deportivos, porque tú al bajar de peso pierdes masa muscular. Disculpa, y también el cómo enfrentarse a otra persona. Hay pacientes que necesitan psiquiatras, hay pacientes que necesitan meses de tratamiento antes de llegar a una cirugía bariátrica. Así que la verdad es que con estos equipos hemos aprendido a trabajar juntos y esto es lo que está en boca. O sea, si una persona quiere optar a una cirugía bariátrica, tiene que preocuparse también de que su cirujano tenga un equipo consolidado, que le hagan las evaluaciones previas, etcétera, etcétera. Perfecto. Oye, y bueno, yo siempre me he preguntado lo mismo también. Mira, en ambos casos de los que nos mencionaste de tratamiento, uno era cortitear el estómago. En el fondo siempre es achicarlo. Pero ¿el estómago igual vuelve a crecer? Puede volver a crecer. Puede volver a crecer. Cuando, bueno, la cirugía, cuando está bien hecha, tiene menos probabilidades de que crezca. Pero, pero efectivamente puede volver a crecer porque el estómago tiene... Es un órgano, es un órgano hueco que es elástico. Y que puede determinar incluso también reganancia en el largo plazo. Pero por eso la obesidad es una enfermedad crónica. Y ser crónica significa que dura mucho tiempo. Por lo tanto, estos pacientes tienen que venir a controles anuales para ver, detectar inmediatamente si el paciente está reganando peso, entrenarlo, usar fármacos, replantear las conductas que está teniendo, etcétera, etcétera. Claro, porque también es como un incentivo, ¿no? Es como un cambio de vida también. Porque evidentemente tus conductas van a ser distintas. Por ejemplo, una persona que ahora va a tener menos masa, o sea, peso, digo, va a poder empezar a moverse un poco más, el ejercicio también. La mayoría empieza como por esa línea también. Entonces cambia todo. Me imagino, ¿no? Así es, así es. Así es. Y bueno, hay que decirlo. Tampoco es un tratamiento muy económico, así que la inversión hay que cuidarla. Ah, sí, es un punto importante. Fija, afortunadamente, a partir del año pasado, ya vamos a cumplir en marzo un año, FONASA incluyó el bono PAD de cirugía bariátrica dentro de su paquete de prestaciones. Muy bien. Y eso significa que los pacientes pagan la mitad del tratamiento de un valor conocido. Pero para eso tienen que cumplir con ciertos criterios. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, obesidad clase 3, que es el índice masa corporal de 40 para arriba. O que tengan entre 35 y 40 DMC con hipertensión, con diabetes, con un número de patologías. Ahí hay unas combinaciones de factores que nos permiten saber si una persona califica o no. Pero eso nos abrió también la posibilidad de entregarle este tratamiento a mucha gente que antes no podía. No podía acceder. Doctor, ¿y en ese mismo escenario, por ejemplo, hay edades restrictivas? Por ejemplo, niños. Bueno, la cirugía bariátrica de adultos es de los 18 hasta los 65 y ahora estamos operando hasta los 70 años y los pacientes están en condiciones porque hay cada vez más longevidad. Pero existe todo el tema de la cirugía bariátrica en adolescentes y está demostrado que funciona bastante bien. Es segura también, pero es una población de más riesgo psicológico y por lo tanto hay que enfocarse mucho más en la terapia psicológica previa. Tal vez algunos meses de tratamiento psicológico antes de optar a una cirugía. Pero es una alternativa, es una alternativa. Hoy estábamos mirando algunas imágenes y son increíbles los cambios, son maravillosos de verdad. Y yo creo que justamente, evidentemente, mejora la calidad de vida. Lo estábamos hablando con el otro doctor que teníamos también acá acerca de la reducción de mamás. Es impresionante el cambio que se puede generar no solamente físico, sino también psicológico. Hablábamos también del bullying que se generaba justamente por una mujer con mamás grandes. Y en el caso de la obesidad, ¿para qué decirlo? O sea, hoy día tenemos... El mundo avanza, ¿cierto? El mundo habla de igualdad, el mundo habla finalmente de que nos tenemos que respetar y querer y el body positive y todo eso. Pero la realidad sigue siendo súper cruel. No sé cuál es tu punto de vista, Matías, en ese aspecto. Sí, o sea, a ver, efectivamente tenemos que entender que existe estigma, que son nuestros pensamientos que llevamos por dentro frente a una persona que tiene obesidad. Y eso puede llevar a la discriminación. Por ejemplo, el estigma es decir, mira, esta persona tiene obesidad, así que debe ser flojo, debe ser débil porque le gustan los dulces, no se cuida a sí mismo. Y eso es estigma, realmente es algo malo. Y eso puede llevar a la discriminación. Las personas con obesidad tienen peores trabajos, les va peor en términos educacionales, sus salarios son menores que las personas que no tienen obesidad. Y eso está completamente demostrado. Así que, además, este Día Mundial de la Obesidad yo creo que también es para crear conciencia de eso. Que la obesidad es una enfermedad. Tenemos que grabarnos en la cabeza que esa persona tiene una enfermedad y que necesita un tratamiento. Es una enfermedad y enfermedad crónica, además. Y esto hay que hacer una analogía al racismo o a la discriminación sexual, etcétera, etcétera. Tenemos que incluir a nuestras personas con obesidad. Así que, bueno, dentro de los otros tratamientos también estaba viendo ahí que hablando de las prótesis mamarias, del balón intragástrico. Lo que efectivamente parece una prótesis mamaria, pero bastante más grande. Pero que también nos abre la posibilidad a pacientes que no se quieren operar o que no se pueden operar, tal vez optar un tratamiento menos invasivo como el balón. ¿Y cómo es eso? Bueno, el balón es una pelota, generalmente de plástico o de silicona, que va dentro del estómago. Se mete vacío y se llena dentro del estómago con 500, 600 centímetros cúbicos de un líquido. Y permanece ahí durante un tiempo entre 4 y 12 meses, dependiendo del tipo de balón. La gracia es que te impide comer en exceso. Y si eso tú lo agregas con una nutrición adecuada y actividad física adecuada, puedes revertir también la obesidad y el sobrepeso. Bueno, hay distintas formas también. La tecnología además va avanzando muy rápido. Claro. Oye, doctor, bueno, qué importante el tema que estábamos hablando recién respecto a la estigmatización y de cambiar un poco que este día sirva también de concientizar el tema de que es una enfermedad y que requiere tratamientos. Y también nosotros requerimos no tener más discriminación en todo ámbito. Pero más allá de eso, volver un poco al tema médico. Alguien que se realiza la cirugía, cualquier tipo de la cirugía pástrica, no adelgaza de inmediato, lógicamente tal, porque es un proceso. Más o menos, ¿cuánto dura el proceso? Bueno, cuando partimos de los tratamientos menos invasivos como el vano intragástrico, los resultados se pueden ver rápido. Porque en general se lo instalamos a personas que no tienen tanta obesidad. Generalmente no lo aplicamos a personas con obesidad morbia y le indicamos cirugía. Ahora, si esa paciente con obesidad morbia me dice, no, no, doctor, yo no quiero que me opere. Bueno, podemos utilizar el balón, que a lo mejor no nos va a dejar en un índice más corporal normal, pero lo puede ayudar a bajar. Y a incentivar también a que después continúe su tratamiento de otra manera. Pero en cirugía está demostrado que el menor peso se logra al año. A los 12 meses es cuando vemos los mejores resultados. Después se produce como una especie de corrección. Entonces, hay gente que se quiere operar y pensando ellos también en la parte estética, quieren estar listos en dos meses para el verano. Pero hay que explicarles bien que esto es un proceso y que unos meses va a bajar más rápido, otros meses más lento. Que tiene que hacer actividad física. Entonces, si yo mantengo mi masa muscular, evidentemente que también no bajo tan rápido, porque lo que quiero bajar es el tejido graso. Y eso es una de las cosas que a veces no es tan peso dependiente el resultado, sino que más bien cuánta masa grasa voy eliminando de mi cuerpo. Sí. Matías, yo te quiero hacer dos preguntas en una. Una ya se la hicimos al otro doctor que estuvo con nosotros. Uno, vinculándolo un poquito con el tema de la estigmatización, ¿cierto? De la discriminación. Yo hablé ahí del tema del body positive, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? Porque de repente muchas personas hoy día se muestran en redes sociales, que también hoy día es una plataforma súper importante y referente para muchas personas, sobre todo las nuevas generaciones, que se muestran de una forma y te dicen, oye, no pasa nada, todo bien, un poco impulsando a, obviamente, quererte como tú eres, ¿cierto? Pero está ahí la delgada línea entre, claro, es una enfermedad, ¿no? Es una persona que está enferma frente a otros, demostrándole que eso está bien, en el fondo. Ojo que tenemos que separar el tamaño de cuerpo grande con la obesidad. Ya. Que la obesidad ya se transforme en enfermedad. Y, efectivamente, tú puedes tener el cuerpo más grande que otras personas sin estar no saludable. Claro. No me gusta usar el término gordito sano porque eso tiene connotación de estigma. Pero, efectivamente, somos todos distintos. Exacto. Y, además, que los estándares que nos han impuesto por décadas de cómo debe ser un cuerpo no se ajusta a la realidad nunca. Exacto. Ya, y en este país es súper evidente, sobre todo, que tenemos sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, hay una delgada línea, como dices tú. Tal vez es difícil saberlo. Es difícil separarlo. Pero, si una persona está contenta con su cuerpo, está bien. Lo que yo recomiendo es que sí veamos cómo está su salud también. Claro. Que, a veces, la salud no es evidente. Sí. Y recalcarle también a las personas que, a veces, un cuerpo grande no significa que no sea una persona saludable. Sí, yo otro día puse el ejemplo, bueno, que también se instala por el otro lado la gordofobia, ¿no? Que está súper instalado también en este país en el último tiempo. Yo insisto, como que la sociedad avanza en muchos aspectos, pero como que de pronto empiezan a salir este tipo de situaciones que me parecen terribles, que existan esta discriminación. La han vivido grandes personas, muchas personas, pero destacar, por ejemplo, la cantante Christel Rodríguez, ¿no? Que es una chica que era de un programa de televisión, que es una niña muy talentosa, que es súper buena bailarina. La discriminaban porque la bailaba, ¿no? Y que no podía porque estaba sobrepeso. Eso me parece totalmente grave, ¿no? Pero, por otro lado, yo sigo una chica argentina que es obesa móvil, ¿no? Porque lo es. Y hace todo lo que tiene que ver con un poquito con el stand-up comedy y todo. Y explota mucho su sensualidad, ¿no? A través de su cuerpo, ¿cierto? Pero, por otro lado, y en paralelo, están en un proceso de cambio con este tipo de procedimientos. Y creo que ahí hay un reconocimiento de decir, ok, yo me muestro así, soy así, puedo ser súper sexy, en fin, pero también estoy preocupado o preocupada de mi salud. Y por ahí va el camino, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, porque podemos, esto del body positive puede ser muy bueno para mucha gente como una manera de votar algunos conceptos o prejuicios o formas de ver la forma del cuerpo. Claro. Pero tampoco nos podemos pasar para el otro lado y aceptar que la obesidad es algo que no tenemos que mirarlo como una enfermedad. O que la persona, si quiere tener obesidad, que tenga obesidad y hay que dejarla ser. No. Claro. Tampoco es así. Porque si esa persona se me muere a los 50 años de un infarto en miocardio. Eso significa que esa persona ha tenido una enfermedad. Entonces, como dices tú, hay una delgada línea y probablemente hay que explorar, hay que dejar que pase un poco el tiempo. Siempre las cosas son pendulares en esto. Exacto. Ahora es una delgada línea, sin embargo la salud está por sobre todo. Por sobre todo. Y sabemos muy bien también que el sobrepeso conlleva otro tipo de problemas, de diabetes, de hipertensión muchas veces. Y de problemas de calidad de vida. Así que por lo mismo te agradecemos hoy día al doctor Matías Sepúlveda por estar con nosotros y recortándonos y conmemorando este día que va a ser el sábado para tomar mayor conciencia. Matías, muchas gracias. Interesante punto de vista también. También es la idea de conversar por sobrete con profesionales y esperamos también que este tipo de cirugía se pueda extender obviamente a toda la población y pueda acercarse un poquito más a todos los bolsillos. Que sería ideal. Gracias Matías. Muchas gracias a ustedes.